¡Vamos a bailar, vengan el sueño! ¡Los cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Los cantantes de morir! ¡Los cantantes de morir! ¡Gananda! ¡Vamos a ver la línea! ¡Es mi hombre! ¡Complacido con este merengue, mi hombre! Música Ai meْ Seyo seyo señorita Seyo seyo señorita Seyo seyo señorita ¡Aceño, señorita! Yo vine a barco, me. A ver si usted me. ¡Ay, me! Cuando tú salgas del baño, con la tuve por encima, con tuve por encima si el rodito se te quita. Que esta vaina me cocina. Tan chula, tan chula. Tan bella, tan bella. ¡Ay, tan bonita, tan bonita! ¡Ay, tan bonita, tan bonita! ¡Venga, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva la República Dominicana! ¡Dominicano! ¡Dominicano! ¡Dominicano!